Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y vamos directamente con lo que está pasando en Zarzuela. La Zarzuela está directamente en llamas. Hay noticias de que dice que puede haber un posible divorcio dentro de 15 meses. Hay noticias de que Leticia en estos momentos está tomando muchísima medicación, que está prácticamente acabada con todo lo que ha salido del señor de Desburgo. Pero durante esta semana hemos visto una exclusiva que ha dado aquí nuestro querido Alvise Pérez que ha dicho, y yo creo que era más importante, que Leticia está a favor de la amnistía en un acto público con embajadores. Ahora lo vamos a ver. Pero lo primero de todo vamos a leer la siguiente noticia. ¿Tiene que elegir Felipe VI entre su padre o su esposa? A ver si lo ponen en pantalla. Señor Alvise, ¿tiene que elegir Felipe VI entre su padre o su esposa? Bueno, don Felipe VI ya eligió cuando le dijo a su madre y a su padre, reina y rey de España, bueno yo perdóname, le llamo rey padre porque ese cuento que se ha inventado ciertos sectores de la izquierda de llamarlo rey emérito, ¿qué es eso de rey emérito? Es rey padre, es rey madre y serán reyes y reina hasta que se casen. Quien es reina, consorte, es doña Leticia Ortiz. Perdóname esta matización terminológica. Dicho lo cual, cuando, y además lo dice el propio Jaime Pellafiel en el libro, fue un conditio sine qua non casarse con la reina Leticia o dejar la casa real. Y esa fue la amenaza que don Felipe le trasladó a sus padres que tuvieron que someterse al deseo de su hijo. Pero ahora la circunstancia es que estamos, o sea, ha salido Jaime del Burgo, ha salido, el señor Pellafiel ha hecho un libro, por cierto para hacer un libro la han despedido del mundo. Y a del Burgo también, la han echado de la, en fin, del lugar. A del Burgo incluso, y lo voy a decir aquí, lo ha echado el padre el día de Navidad de su casa. Del Burgo, Jaime del Burgo no ha podido estar con su familia en Navidad, porque el padre, que tiene íntimos lazos con casa real y con la familia, ha considerado inaceptable lo que él llama una traición a la confianza por parte de su hijo. La siguiente pregunta, ¿por qué usted cree que del Burgo ha revelado ahora todo esto? Bueno, yo, a mí no me gustan las teorías que no puedo demostrar. Lo que puedo demostrar es lo que publico. Lo que publico, lo que yo pienso, bueno, hay cuestiones tan descabelladas. Lo que deja caer don Jaime Peñafiel, un hombre con más de 90 años, que tiene mucha credibilidad en algunos sectores, quizás se le duden otras, a mí en lo que ha publicado en su libro me parece de máxima credibilidad, tanto por la fuente que tiene, que es directa y autorizada por Jaime del Burgo, como por su propia trayectoria profesional. Me parece muy creíble. Lo preocupante en este caso, fíjase, no es tanto las infidelidades o los cuernos de unos o de otros, las deslealtades, etcétera, sino el posicionamiento que una cena de embajadores, doña Leticia Ortiz, y dijo textualmente que entendía los preceptos de la ley porque no se puede instalar España en un conflicto permanente. Que quien lea esa frase pensaría que es de algún alto cargo socialista, ¿no? O alguien de Junts. O alguien de Junts. Que si sea ciencia cierta, y me han confirmado hoy, además desde Casa Real, pues que la semana que viene van a incoar acciones judiciales contra al menos del Burgo. Van a empezar acciones con al menos del Burgo. Señor Jara, ¿usted cree que es normal que una reina consorte diga en estos instantes, cuando, como dice el señor Vidal Cuadras, España está en el momento más delicado de su historia, que está a favor de la amnistía delante de embajadores? ¿Usted cree que piensa? Y sobre todo cuando le dicen a su marido que no puede hacer nada, que él solo está ahí para ver y mirar. Bueno, yo creo que el que esté libre de pecados es que tire la peña de la piedra. Que el que no tenga problemas en su familia, sean de alcoba o de relaciones, o de malos entendidos, de sueros que no toleran a las nueras, o de sueras a los yernos, pues yo creo que eso forma parte de nuestra cotidianidad. Y bueno, eso significa que todavía queda familia, porque claro, si no hay familia, pues todo lo demás ya no hay ni buenas ni malas relaciones. Más allá de los temas de alcoba, yo creo que hay un complot perfectamente orquestado, y doy mi opinión. Yo no tengo la información de don Alvise, ni mucho tiempo para obtenerla, porque mi vida profesional está cuidando de mis pacientes. Pero la sensación que yo tengo es que debilitando el matrimonio de su majestad el rey, debilitamos la corona y por lo tanto debilitamos España. Y ahí me encajan muchísimas de las cosas que vienen pasando. El sentido de la oportunidad de por qué el señor del Burgo ahora habla, cuando esto podía haberlo hecho en cualquier momento de los últimos 20 años, me llama poderosamente la atención. Y no se me pasa por alto, como el rey, más que ningún otro español, como primer español, como jefe del Estado, está lógicamente defendiendo la unidad de España, la democracia y la libertad, como nos ha recordado el día de Nochebuena, sin ir más lejos, de forma espérita. Lo que le preocupa es la unidad de los españoles, la unidad de nuestra democracia, nuestras libertades públicas, y el respeto íntimo, profundo, en el espíritu y en la letra de la Constitución Española. Entonces yo creo que esto tiene que ver con eso, y tiene que ver con los intereses absolutamente legítimos o no, de las partes que intervienen aquí. Don Jaime escribe un libro y le sacará su dinerito, le cuesta el puesto en el mundo, en fin, y el mundo está en su pleno derecho de no contar con él, porque le parece que no ha obrado bien y que no tal. El otro tiene un vídeo y lo publica, lo cuenta. Lógicamente la Casa Real puede tomar acciones legales si algo le parece que falta a la verdad, todo parte y tal. En todo caso, yo creo que estos son fuegos de artificio, unos fuegos de artificio más, porque realmente lo importante no es nada de lo que se cuenta en relación con esas relaciones personales que ha podido haber entre la reina consorte y Jaime del Burgo, sino qué precio tiene el aceite de oliva mañana, qué pasa con nuestra agua, qué pasa con los peajes de nuestras autovías, qué pasa con nuestra educación, qué pasa con el programa PISA, qué pasa con Ceuta y Melilla, que hace un año que está en crisis sanitaria y no hay un médico y una enfermera más. Eso es lo que debe preocuparnos. Y todo lo demás es humo de pajas. Señor Bermejo. Bueno, yo creo que esto... Estamos en el siglo XXI, ¿no? Es decir, lo que no puede permitirse España es otra vez un caso como el de Mitocayo, que trató a su mujer como una basura y a todos los españoles nos tomó el pelo porque defraudándonos a todos fiscalmente porque era inviolable. Eso y solo eso es lo que ha provocado que hoy haya más españoles que quieren la república que la monarquía. Eso. Por lo tanto, como no nos podemos permitir ese bochorno otra vez, o bueno, o no se lo podrán permitir allá a ellos porque esto parece medio bobos, aquí hay una cosa clara. Si ella ha sido infiel a Felipe como cuentan este señor y algunos y no sé qué, y eso es verdad, entonces lo que tiene que hacer Felipe es divorciarse de ella, punto. Que estamos en el siglo XXI. Nada de guardar las formitas y las tonterías esas de que como han hecho su hermana, como hizo su hermana, la otra hermana y su madre. Te divorcias y punto, macho. Y deja de hacer el tonto. Y si es mentira lo que están diciendo, pues hombre, ten dignidad y vete al juzgado y ponerte una denuncia para defender a tu mujer. Y ya está. Y que se rompa el melón por donde se tiene que romper. Puto. A ver, doña Ana. Vamos a ver. ¿Usted cree que es normal que una consorte en el momento más difícil de la historia de España haga unas declaraciones de ese calibre? Ya hizo unas a favor de la Agenda 2030 y a favor de criterios a favor de sumar. ¿No cree que tenía que ser por lo menos después de todo lo que está cayendo ser moderarse en sus comentarios? El comentario me ha parecido lo más normal. O sea, quien no quiere el país. Ha dicho, creo recordar, la palabra que has utilizado es el apaciguamiento. Quien no desea la paz en su país. Quien no se instale en el conflicto. Bueno, estoy hablando yo. En cualquier caso, lo que estoy diciendo, que no lo sé de dónde ha venido, pero la palabra apaciguamiento no me parece nada mal y encaja con muchísimas cosas. ¿Y amnistía? Pues no sé si es la amnistía o es la paz social o es la paz económica, porque mucha gente que también sufre económicamente, no lo sé, pero estar en paz con uno mismo en una situación normal me parece lo más deseable y es la carta a los reyes magos. Lo siguiente a lo que decía sobre emérito, el título de emérito fue deseo del propio rey Juan Carlos. O sea, no fue de la izquierda malevola, volevola, Diana. Una cosa lo deseó, otra cosa lo terminó la propia Casa Real. Lo que sí que me parece es que esto es un ataque claro, directo, pero no por Leticia, sino al rey. Este señor que suele ir a la calle Ferraz y suele alentar con tus manifestaciones. Orgulloso, protestante contra el gobierno criminal. Con sus handsas que los utiliza y dan con ese hashtag de Felpudo VI, que es así como llaman sus amigos que van a la calle Ferraz sobre el rey. Yo nunca he dicho Felpudo VI a nadie. Pero tus amigos que van allí, ¿mis amigos quiénes? ¿Quieren? No me he dependido. Pues que están ahí. Bueno, no sé, mis amigos seguro que no son. Bueno, seguro que no. Pero los que están allí, Porque para usted tiene más derechos constitucional en un guitarra que yo queriendo defender. como ellos están ahí y están alentando a que Felpudo VI pues no es un rey pues fuerte y que además ya a lo que están atacando es que, hombre, además su mujer le es infiel. Realmente es un ataque al rey Felipe VI y le están atacando a una persona, el señor del Burgo que no sé por qué ahora y el señor Peña Fiel son 90 años. O sea, que le ataca más al rey el señor Albice que la izquierda. Pues realmente ese hashtag y realmente la monarquía ya, pero ese hashtag de donde nace son gente muy cercana a un partido político Vox y a estos señores ¿Y por qué me señalan? A mí. ¿Qué tengo yo que ver con Vox? Tú no has sacado una de las convocatorias a Ferraz no salías en un vídeo alentando a estar y que venías de ahí. Ahora le desarrollo Bueno, pues ahí ha estado no sé pero ahí estás y ahí estás que desde ahí se alienta con ataques al rey sí el partido creo de los que están y desde el momento constituyente que más ha apoyado a la corona ha sido justamente un partido que además se declaraba como republicano que es el partido socialista es el partido que más ha apoyado a la corona cuando ha tenido problemas ha sido el que más ha apoyado a la corona y sigue apoyando a la corona es más cuando el rey Juan Carlos fue directamente con quien se reunió fue con el señor Rubalcaba ¿Puedo hablar? Sí, claro Empezando por lo último que el partido socialista ha sido el que más ha apoyado a la corona cuando ha tenido a doña Dolores Delgado fiscal general del estado haciendo una edad más en fin detallista persecución legal contra el rey emérito lo llamaría bueno como considera usted don Juan Carlos es descabellado segundo usted dice mis amigos de Ferraz el PUD etc bueno se nota que usted no ha ido ni una sola vez a Ferraz y se informa únicamente por la sexta noticia y se informa únicamente por la SER yo he sido muy respetuoso de todos los medios no salió en las noticias así que permítame al menos hablar un minuto sin usted interrumpirme bien como yo he sido bastantes veces a Ferraz insisto orgulloso manifestante en Ferraz porque nosotros protestamos pacíficamente no hacemos como otro etcétera como los que le gusta a usted la lista electoral de Bildu esos que atentan o la calle borroca que por cierto también están diciendo la calle borroca que oye que ellos no son menos que tsunami democrático que ellos también quieren que esos atentados callejeros no se consideren a lo mejor es terrorismo a lo mejor es terrorismo a lo mejor es terrorismo en fin que por cierto usted que tanto dice credibilidad etcétera cuando usted está usando palabras de una noticia que no ha dado usted pues permítase al menos en la exclusiva que comenta el programa dar cierto tipo de dignidad perdóneme a la persona que lo cita textualmente pero citas a la persona que lo ha dicho citas la persona que te lo ha dicho te pregunto como le he leído tu crónica doy la fuente doy la fuente o es personas que dicen para que esa información esté en todos los medios de Comunicación de Europa a usted como no director de un medio no se lo voy a dar pero las citas la cito textualmente tiene nombre y apellidos y aparece publicado no no perdona la frase que se dice no instalar a España en el conflicto permanente dentro del contexto de la defensa de la ley de amnistía es así insisto no es algo que yo estoy poniendo en la boca de la reina Leticia pero bueno dicho lo cual insisto que me alegra que alguien que dice que el PSOE ha sido el mayor defensor de la corona y de la casa real me parece descabellado los que pactan y los que permiten en este país estén gobernando filoetarras y separatistas vascos y catalanes me parece surrealista quiero que me hable usted también de los encuentros de la agenda secreta que tiene Sánchez y Leticia de esos encuentros fuera de agenda que ha tenido Leticia han quedado al menos dos veces fuera de agenda oficial y no para compartir cuestiones de Estado que sería apropiado que claro cuando la reina cuando una reina y un presidente del gobierno se reúnen por lógica y sentido común es normal que esto tuviera que aparecer en una agenda oficial hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo la reina y el presidente del gobierno de España se reúnen en agenda oficial para eso está la naturaleza de las agendas oficiales cuando sin embargo se reúnen en al menos dos ocasiones en privado y semanas después resulta que hay ciertos comentarios de esta índole sobre la reina Leticia pues a mí personalmente como ciudadano que cree que todas las instituciones de este país tienen que ser fiscalizadas y ojo yo no soy una persona que haya sido históricamente crítica con Casa Real considero que es un mal menor personalmente no me gusta de entrada la filosofía política que subyace de la monarquía prefiero otro tipo de organización por ejemplo en el día 31 prácticamente pasan cochicheando el uno y el otro en un comportamiento no muy apropiado de una reina con suerte pasando directamente del resto de la gente si hasta comparten cirujano estético presentado por Leticia a Pedro Sánchez que eso ha salido publicado por nosotros y creo que se ha hecho también de Ojeti dice el país y el mundo serán medios que los que te imagino que tampoco darán ningún tipo de credibilidad no es que no yo tampoco se lo puedo dar en eso te doy la razón que los grandes medios de este país son por lo general partizana y lo son por una en fin histórica facultad de hacer poderes y de hacer favores va a ser que nunca se han reunido ningún presidente de gobierno en un restaurante a comer con otros nunca ha pasado en este país nunca ha pasado ¿cómo puede estar influyendo que una persona que tiene una relación muy buena con el primer ministro que tiene una ideología tirando a marxista que se ha abiertamente se ha declarado a favor de una amnistía que rompe el Estado de hecho y acaba con la monarquía ¿cómo influye esa persona en la decisión de un jefe del Estado que de momento está paralizado ante este golpe? Yo lo ignoro lo que sí sé es que por lo general una mujer un hombre un marido suele ser sensible a las opiniones de su mujer de su esposa oye que si usted es insensible a las opiniones de su marido suerte en gloria y Dios yo hablo de este caso ahí vamos al final mi teoría y también digo es que el rey es flojito no 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 digo que el rey es flojito fuerte usted insisto ni siquiera es capaz de citar correctamente las noticias que se dan aquí permítame continuar y hablar 30 segundos bien gracias por los 30 segundos que va a darme lo único que estoy diciendo aquí porque de verdad no me voy a mojar las manos en cosas que no sabemos o no hemos confirmado lo único que estoy diciendo es que ha habido al menos dos reuniones fuera de agenda oficial con motivos estrictamente personal porque si no estarían en la agenda oficial y dice doña Ana pero es que esto ha pasado antes le doy a usted la razón claro que ha pasado antes yo tengo 33 años nací en 1990 y llevo 3 años y medio en este sector en fin en la bodeguilla no sé si lo recuerdo quizá no no te suena porque le puedo dar la razón pero no pero estamos hablando de este caso madre mía esto ya es que le estoy dando la razón que Ana lleva razón que el PSOE es el que más ha defendido a esta monarquía y además la defenderá a muerte porque es el principal interesado que el sistema este que tenemos el régimen que tenemos siga si no que eso lo digan a Felipe González lo que ha tenido que defender la fechoría y las cositas de Mitocayo que cuando llegó a Aznar a la Moncloa lo primero que hablaron fue de eso ojito con el monarca porque tiene una salidita de tono pero la pregunta de Millón está la consorte influenciando con su ideología el comportamiento de Casa Real en un momento crítico de la historia de España no no porque ellos viven de eso y jamás abandonarán esto ni sus privilegios jamás el día que le oiga yo a Felipe decir renuncio a ser inviolable entonces a lo mejor empiezo a creerle señor Jara la misma pregunta va a usted vamos a ver discrepando del señor Arvise de ese señor Pérez don Arvise y de don Juan Carlos y de doña Ana vamos a ver el PSOE es republicano no apoya a la monarquía la utiliza dos no todo lo que importa al país está en las ajenas gracias a Dios tres este negocio se llama España y no se puede entender España sin una corona española pues señor Jara sé que se tiene que marchar me voy a despedir de usted como siempre dándole las gracias y por haber estado aquí en el mundo a rojo y recibo un fuerte abrazo Don Jesús y amigos con torturios buenas noches y hasta pronto y amigos vamos a seguir porque en breve en breve va a estar aquí Nayef Guzmán con sus comentarios y este tema pues es un tema que está abriendo el melón señor Alvise ha llegado a alguien incluso a decir que a lo mejor eran el señor Sánchez y Leticia se conocen desde que iban al colegio etcétera no coincidieron porque uno estuvo en horario de mañana y doña Leticia estuvo en horario nocturno incluso que eran un poco tienen una relación de amistad que puede denominarse entre comillas con pilloguis eso lo ignoro por entero lo que sí sé y además estuve hablando el otro día con con un conocido cantante que cito además en una de las noticias que es Miguel Bosé actualmente residiendo en Estados Unidos la mala relación de doña Leticia con o sea que se lleva Leticia peor con ciertos familiares de su marido que con el propio presidente del gobierno de España pero estos son al final diatribas y cuestiones de índole meramente personal que no tienen tanto valor como tienen la crítica en términos de agenda oficial y agenda personal que insisto doy la razón que menos mal que no todo está en reuniones y en agendas oficiales eso es cierto pero es verdad que en el momento en que hay una relación privada y personal entre la reina y el presidente del gobierno es normal que queramos fiscalizar a la corona en según qué asuntos me parece muy sano en democracia ¿Cree usted que se van a divorciar? Lo que he oído es que básicamente si se divorcian es en el momento en el que su segunda hija cumpla mayoría de edad eso es dentro de si no me equivoco dos años y pocos meses ¿Y cree usted que su majestad de rey va a firmar la amnistía? No tengo la más mínima idea pero le diré algo hay muchísimos millones de españoles en mi opinión que consideran la monarquía como un mal menor necesario es decir la monarquía da estabilidad a este país y es infinitamente mejor que tengamos al rey Felipe a que tengamos a cualquier cargo sometido también al sistema partitocrático que adolece en este país pero también diré algo el rey de España puede perfectamente no firmar esa ley de amnistía y entregar la corona y decir yo no me voy a someter a esta división y a esta absoluta voladura del Estado de Derecho y de la Constitución Española veremos qué hace pero también digo algo si el rey de España firma esa ley de amnistía estoy por seguro que hay millones de españoles que van a dejar de considerarlo un mal menor para considerarlo directamente un mal prescindible Pues amigos ahí tenemos las declaraciones de todos nuestros invitados y yo quiero saber lo que ustedes piensan y para ello vamos a conectar con Nayib Guzmán que tiene pues me ha dicho que estaba hirviendo directamente el teléfono de WhatsApp y las redes sociales adelante Nayib ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches para ti y para todos en el plató realmente los temas están atinados con lo que vosotros habéis comentado a lo largo del programa por supuesto que la mesa está servida y los comentarios también están a la orden del día vamos a comenzar con esas peripecias que usted quiere saber esos comentarios por supuesto de la plataforma 2.0 como lo es YouTube comenzamos con Inma Jesús atención a este comentario España era el huerto de Europa ahora les interesa que sea Marruecos por otro lado Valentina en la partidocracia es una oligarquía que ha controlado el poder para sus propios intereses no lo de los españoles finalmente José añade lo siguiente si nos ponemos de acuerdo paramos el país y obligaríamos a dimitir a Sánchez pero aquí cada uno a lo suyo así perderemos a España Jesús aunado a este comentario viene la siguiente pregunta ¿es posible que el gobierno pueda manipular el cambio climático para determinar la economía nacional es un negocio? esa pregunta la hace Rosa Jesús pues hombre yo creo que tengo tenemos aquí a invitados que pueden responder señor Bermejo señor Avise o señor Ana bueno yo creo que el gobierno de España no tiene capacidad de manipular con sus decisiones la economía de España a día de hoy y con y con el sistema que tenemos puede hacerle la puñeta a unos cuantos puede hacerle la vida más fácil a unos a otros pero manipularla globalmente como para que nos lleve a la ruina más absoluta a día de hoy creo que no tiene poder afortunadamente porque además estamos en la Unión Europea y eso ya es cierta garantía pues ya he escuchado la opinión de nuestro invitado Nayib así es Jesús bueno ya quedó respondida a esa pregunta para nuestra querida televidente Rosa pasamos inmediatamente a esas preguntas que nos hacen llegar a través del Whatsapp Jesús Marcelo comenta Vidal Cuadras el atentado de este hombre ha sido por los socialistas no me cabe la menor duda sino tiempo al tiempo bueno bueno vamos por partes que diga presuntamente porque lógicamente no se puede decir eso tan 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 textual puede haber indicios pero no se puede decir que han sido los los socialistas de igual modo el siguiente comentario Laura estoy desmoralizada con la actuación de Leticia a espaldas del rey no piensa en el daño que nos hacen a todos aunado a este comentario Jesús atención a esta pregunta Leticia se reúne escondidas con Sánchez que ocultan de que nos tenemos que preparar los españoles pues yo voy a preguntar aquí a a nuestros dos invitados el señor Albice o señora Reina ¿por qué se reúnen a escondidas fuera de agenda y que ocultan esos encuentros furtivos? si fuera como en décadas anteriores en donde insisto este tipo de reuniones han podido ser más o menos frecuentes yo ahí no entro a juzgarlo porque recuerdo nací en 1990 puedo opinar de las fuentes que me lo dicen a día de hoy no he nacido con el planeta tierra existo y terminaré de existir en un tiempo determinado en esta dimensión física dicho lo cual evidentemente evidentemente preocupa a todos los españoles que la Reina Leticia es con el historial personal que tiene que es algo personal en lo que no quiero entrar pero evidentemente hace que los españoles se preocupen de si hace esto en su vida privada que hace fuera de agenda con el presidente del gobierno de España es una pregunta cuanto menos legítima esa es la cosa ir sacando rumor pero es algo habitual en España lo ha sido con este gobierno con el anterior del Partido Popular con el anterior y con el anterior el rey se ha reunido con todos y ha tenido sus cenas con diferentes representantes el rey Juan Carlos o sea que porque no lo hacen la reina y lo usamos de ejemplo Nayin pues ya has escuchado a nuestros invitados muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre recibo un fuerte abrazo hasta pronto Jesús será en contraoportunidad que le llamamos esos comentarios y amigos vamos a darles una recomendación si ustedes quieren estar libre de arrugas tiene dos opciones operarse como Leticia o como señor Sánchez y encontrarse en secreto con el cirujano o directamente tomar colacerantios las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducir la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacerantios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción a antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno elastina la tropolastina el ácido y al urónico confía en colacerantios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 colacerantios amigos y se acabaron las arrugas señor Bermejo se nos acabó el tiempo un placer un placer tenerle aquí diga a su amiga que sigue investigando esto del agua si si la verdad que a ver si un día tengo la oportunidad y si quiere que la invitamos porque merece la pena que es testimonio que nos cuente como Sánchez ha abierto el grifo el agua para que no quede en España y se vaya a otro lado doña Ana un placer tenerla nada viva el rey viva España por supuesto viva España y señora Biese un placer tenerle aquí encantado y seguiremos siguiendo esas exclusivas seguiremos hablando de todo esto y le seguiremos llamando un placer encantado y a todos a ustedes amigos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo sean ustedes buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden amigos que muchas veces muchas veces contar cuando uno cuenta la verdad corre un grave peligro hasta mañana que Dios le bendiga que Dios no tiene que Dios le bendiga CC por Antarctica Films Argentina